Bueno Jenny, conclusiones tras la primera edición de las 10 millas de Claro en general, ¿qué te pareció la competencia? Muy buenos días, muy agradecida con Dios, una sincera felicitación a la organización, muy excelente, a pesar de que es un circuito, lo organizaron muy bien, entonces no hubo choque con la gente, todo estuvo muy bien organizado, la hidratación, pues sabemos aquí que en Santa Ana es un poco más húmedo de lo normal, muy ventoso, pero se sacaron un 10, la ruta muy bonita, muy llevadera y la gente estuvo súper bien, cerraron las vías y todo, prácticamente la calle fue de nosotros. Jenny, por último, hablaba con César que es una ruta, es una zona que la gente usa mucho para entrenar, pero ¿cuánto cambió en la parte competitiva? No sé si es una ruta que se presta para bajar tiempos o en general, ¿cómo vio eso? Bueno, es una ruta que encontramos de todo, ¿verdad? Ascenso, no son tan pronunciados, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos buen ascenso, falso plano, bajaditas leves, sí, se presta para hacer buen tiempo, en esta ocasión, bueno, nosotros veníamos haciendo un fondo más controladito y todo, pero está muy, muy, muy bonito, hay que, yo invito a toda la gente para la próxima edición, de verdad, que está súper, súper genial la carrera.